¿Qué tal amigos de antena2.com.co? Aquí para contarles el desarrollo que ha tenido la etapa del día de hoy, la número 5 de esta vuelta a España, que ha tenido un final, como era previsible, primero que todo una caída, faltando 11 kilómetros, que le costó el liderato al hombre que lamentablemente tenía en su poder la camiseta. Y segundo, termina en un embalaje masivo que es ganado por Jasper Philipsen, un corredor terriblemente veloz que gana en esta vuelta su segunda etapa gracias también al trabajo de su equipo. Un segundo lugar para el ganador de la etapa de ayer, Jakobsen. Un cuarto lugar para nuestro velocista, Juan Sebastián Molano. Una etapa, diríamos, tranquila, sin grandes afugias, excepto este incidente que se presentó en la parte final, que deja también un gran damnificado, que es el francés Romain Bardet, quien pierde más de cinco minutos y su opción de luchar, por lo menos por el podio de esta carrera. En la clasificación general, pues ahora tenemos un nuevo líder, que es precisamente Elisonde, corredor francés del equipo del Trek, quien era el segundo de la clasificación general. Esto permite a Miguel Ángel López y a Egan Bernal ascender un puesto en la clasificación general. Y ahora son exactamente quintos y séptimos en esa clasificación. Mañana, una etapa también plana, pero que llega con un kilómetro subiendo, subiendo. Esta sí es una auténtica subida de un kilómetro bastante, muy exigente, distinto de la etapa de Antier, que terminó también con un kilómetro subiendo, pero más bien era tendido, era un falso plano. A esperar, de todas maneras, más bien la etapa de pasado mañana, que ya nos enfrentará con la primera cita en la alta montaña. Entonces ya veremos nuevamente en acción a los grandes protagonistas y aspirantes a los puestos de privilegio. Hasta mañana, gracias.